¿Cuál es la relación de parentesco con el jefe o jefe de hogar? Convivientes. Convivientes por mi vida. Esposa compañera. Sí. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? El 21 de enero de 1973. ¿Cuántos años cumplidos tiene? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Falta unos meses más. ¿Vive permanentemente en este distrito? Por el momento sí. ¿Hace cinco años, desde octubre del año 2012, vivía en este distrito? ¿Octubre del año 2012? ¿Hace cinco años? ¿Cuántos años? Estaba en Italia. No sé. Estamos en Italia. Estaba en Italia. Entonces estaba en Italia. Estaba en Italia. Estaba acá. ¿Dónde está, no? Estaba en Italia, ¿no? ¿Cuándo usted nació, vivía su madre en este distrito? No, pues, no, ellos son de Comas, están por San Felipe En Comas, sí Se encuentra afiliado al Seguro Integral de Salud CIS, a E-Salud, a un Seguro de Fuerzas Armadas o Policiales, Seguro Privado de Salud, otro seguro ¿Sería, pues, igual al CIS? Igual al CIS A continuación haré algunas preguntas para saber si usted presenta alguna dificultad o limitación permanente que le impida desarrollarse normalmente en sus actividades diarias ¿Tiene alguna dificultad o limitación permanente para ver a uno usando ante otros?